Mártires del 22 de abril. En 1936 un grupo de mineros inconformes con las condiciones de trabajo que tenían se organizaron y conformaron la llamada Caravana del Hambre. Cuyo objetivo era buscar mejores condiciones laborales y lo iban consiguiendo. Sin embargo luego de que consiguieron parcialmente las mejoras laborales seis de los líderes. Juan Andiano. Antonio Vargas. Simón Soto. Reinaldo Ordaz. Luis Fonseca y Antonio García. Fueron emboscados justo a la mitad del camino que conduce a la mina del cubo y los asesinaron a balazos el 22 de abril de 1937. Cuando regresaban del mineral del cubo a esta ciudad. La versión oficial que circuló decía que los asesinos fueron un grupo de delincuentes que asolaban la región. Sin embargo muy pocos se creyeron esa historia. Pues entre los mineros corría el rumor de que Mr. Kim. Quien era en ese entonces el gerente de la mina del cubo. Pagó a unos bandoleros para que los mataran porque les estaba alborotando a la gente. Otras versiones involucran al gobierno municipal. Si ser esto descubierto. Un acto que horrorizó a la sociedad de su tiempo y marcó un antes y un después en las páginas del movimiento obrero mexicano. En memoria. A quienes perdieron la vida el 22 de abril de 1937 en defensa de la fuerza laboral del subsuelo.